Estimadas amigas y estimados amigos, una vez más con todos ustedes aquí Aguilucho Rojo Gamer. En primer lugar mandar un saludo muy fuerte a todos mis suscriptores, un saludo muy fuerte para February 15, para Dani, un saludo muy fuerte para una nueva era 86, José Vicente, también para Video05RD, para Rubén Díaz y también para el gran sequito que son los que están últimamente más activos en los comentarios del canal. Vamos a ver, antes he puesto un comentario a un 1986 acerca de un tema de un like, un dislike y ¿por qué te he puesto esto? Dije, José Vicente, ¿por qué te he puesto esto? Te lo he puesto porque entrar en un vídeo que, ojo, no esto no es ningún reproche ni mucho menos ni nada de eso, no, eso es un malentendido que quiero explicarte, ¿vale? Es que entra en el vídeo entonces he visto un like, ese like se lo ha dado a mi hijo porque yo entro en la cuenta que él tiene y veo que él le ha dado un like al vídeo, ¿vale? Y entonces veo otro dislike y como tú me has puesto que ya iba mi like, pues digo, coño, a ver si este hombre se ha equivocado y le ha dado dislike, que no pasa nada, si tú le has dado like, le has dado like, no hay problemas por eso, pero hay algún marrajo, que evidentemente no digo por ti, libreme Dios de pensar eso, hay algún marrajo que me ha dado dislike, bueno, es normal, en YouTube hay mucha gente por ahí dando vueltas y de forma anónima y te pueden dar dislike, yo intento hacer siempre las cosas bien y que no haya ningún problema y que a todo el mundo le guste el contenido que ofrezco, pero bueno, siempre le puede gustar a todo el mundo, yo normalmente no suelo darle y bueno, pero bueno, una nueva era 86, José Vicente, que no va esto por ti, solamente era para explicarte el asunto, ¿vale? Que me cuesta mucho esto ponerlo en palabras ahí en el comentario y si ves este vídeo o yo te mandaré un enlace al vídeo para que, hombre, para que escuches esto, que por supuesto sé que tú no has sido y el que haya sido, pues que haya sido, los likes o dislikes se dan de forma anónima, no hay que, evidentemente no se compran ni nadie está obligado a darlo, el que no le gusta, pues da un dislike o no hace nada y al que le gusta puede dar like o no hace tampoco nada, eso es libre cada uno, lo que pasa es que, bueno, es verdad que cuando tú haces contenido y subes contenido a un canal, pues hombre, tiene un trabajo, ¿no? Tiene un trabajo porque estás ahí, tienes tu consola, tu videojuego que te ha costado el dinero, dejas tu voz, tu tiempo, aunque estés disfrutando, pero estás compartiendo y, hombre, no está bien dar dislike, yo reconozco que en algún momento puntual y concreto he podido dar algún dislike, ¿eh? pero normalmente no suelo hacerlo, por ejemplo, un vídeo que me dice que me habla de un análisis de un videojuego y lo que me sube es un gameplay sin audio, por ejemplo, por un ejemplo, y le he dado al dislike, a lo mejor el hombre ha grabado el audio y o ha creído que estaba grabando el audio y al final no se ha grabado el audio y se ha quedado sin sonido el vídeo, yo no sé eso, pero bueno, le he dado ahí, ¿no? o a lo mejor hay un canal de un señor que dice cosas que a mí no me parecen bien y le doy al dislike, o que tiene muchos suscriptores, veo que todo el mundo le da al tío ahí suscriptor, tal y cual, digo, bueno, pues yo le voy a dar un dislike porque además no me ha gustado el contenido, ¿no? pero que normalmente, como digo, no doy dislike porque entiendo que hay que ponerse a hacer las cosas, ¿no? y que requiere tiempo y esfuerzo y porque sobre todo en los canales más pequeños, con pocos suscriptores, ahí sí que no suelo ayudar, vamos, aunque no me guste el contenido, no doy dislike porque, ¿por qué no?, porque hacen daño, ¿sabes?, porque si tienes dos likes o tres likes y te dan un dislike o no tienen ningún like ni nada de nada y te dan un dislike, pues la verdad que no os gusta, ¿verdad? en fin, bueno, ya digo, cada uno le iba a hacer lo que quiera y solamente quería comentar eso de inicio como un comentario de pasada, bueno, aquí estamos cambiando el tercio, aquí estamos en, seguimos con la carrera de Johan Cruyff, ¿eh?, en la que hemos empezado y bueno, aquí hemos estado, como sabéis, empezamos con el Sion, lo dejamos subcampeón de la Raiffe en Super League y ganamos la Copa Elvetia, la Copa Suiza, la Swayzer Cup, la Copa Suiza, conseguimos varios jugadores que estuvieran en el once ideal de la liga, como veis aquí, ¿eh?, no fichamos a nadie, los que veis fichados de llegada son jugadores del segundo equipo y con los jugadores del segundo equipo, pues, estuvimos jugando, ¿vale?, después pasamos la siguiente temporada con el Royal Exel Moussoron a la Liga Belga, Jupiter Pro League, nos pidieron que dejáramos el equipo sexto en los Championship Playoffs y, o sea, que nos clasificáramos, es decir, quedando sexto, quedamos quinto al final, en la Croc y Card nos eliminó el Bruja, nos dio leña en los primeros partidos, además nada más llegar, que no conocí el equipo y me eliminaron y bueno, también tuvimos varios jugadores que pertenecen al once ideal de la liga, como veis, y todas las llegadas que veis ahí, no son fichajes, son sencillos y llanamente jugadores del filial, a excepción del portero, es un portero que fichamos, si no mal recuerdo, ¿eh?, y un central, ¿vale?, los demás todos eran jugadores de la cantera y del equipo que ya estaban allí, y la pasada temporada jugamos en el estándar de la vieja, le aceptamos el contrato que nos ofrecieron, lo dejamos campeón de la liga y campeón de la copa, y además tuvimos aquí a un jugador que es el, varios jugadores en lo que es el once ideal de la liga y al terrible de cop, alias el terrible de cop, como mejor jugador de la liga Jupiter Police, que además es de deciros que si me meto, bueno, si entramos aquí en el palmarés, en el palmarés, perdón, pues se ve todo, ¿no?, la liga y la copa, la liga belga y la copa suiza, eso está bien porque puedes ver lo que has conseguido, ¿no?, y aquí más, el detalle más concreto de cómo han ido las temporadas, ahora estamos en el Esparta de Rotterdam, que le solicitamos venir aquí, y la verdad es que me está costando la misma vida el equipo, es muy endeblito y me está costando mucho, si nos metemos aquí en títulos individuales, veremos que hay un señor que es el mejor jugador de Europa, que es The Cup, que precisamente es el jugador que tuvimos en el, en el estándar de Lieja, con nosotros y que nos alzamos con la copa de la liga y con la liga, ¿eh?, así que he conseguido un jugador, que uno de mis jugadores sea el mejor jugador de Europa, por delante es Ronaldo, ¿eh?, que está ahí en el segundo lugar, que no es nada fácil, ¿eh?, en una liga como la liga belga, pues él consiguió brillar, ¿eh?, también jugamos copas de la UEFA con este, con este equipo, pero nos eliminaron en la fase de grupos, a ver si sale por aquí, debe salir aquí, en la carrera, vamos a ver, a ver, no sale, fijaos, no sale la UEFA, curioso, no sale la UEFA, pues tendría que decir, no sale la competición europea, tendría que salir también ahí puesto, porque jugamos, estaba clasificado para UEFA, quedó quinto el año anterior, bien, y ahora estamos en este parte de Rotterdam, que la verdad que es bastante, bastante complicado, vamos a intentar hacernos con el equipo e ir avanzando, hemos subido del filial a unos cuantos jugadores, han sido tres concretamente, que son este, el Cacciati, Rivas, si no mal recuerdo, y Hamouna, ¿vale?, estos jugadores son jugadores del filial, como digo, y he subido estos tres porque delanteros no había ningún recambio, ¿vale?, entonces tenía que subir por narices gente de aquí, ¿no?, por cierto, Hamouna, me parece a mí que puede ir un poquito mejor aquí, vamos a ponerlo aquí, ¿vale?, y después teníamos aquí a un jugador como, teníamos a un segunda punta, a un, a este, a un segunda punta que va a ser este, que yo creo que va mejor, que funciona mejor hasta que este, ¿vale?, así que vamos a poner aquí a Traoré y a Hamouna como titulares, ¿vale?, y pasamos de los que nos van bien, vamos a dejar aquí este extremo izquierdo, que lo vamos a dejar aquí por delante de, aquí está Duarte, vamos a dejarlo por este, ¿vale?, y vamos a poner a Duarte aquí, ¿vale?, entonces tenemos tres, tres, un lateral derecho, un lateral izquierdo, ¿vale?, un defensa de entrada por si hay algún problema, dos tíos del centro del campo, dos medio centro, y aquí un delantero y dos o tres, y dos extremos, ¿vale?, y vamos a dejar el equipo así de esta forma, vamos a poner que en defensa hagan presión en la frontal, ¿vale?, para que intenten cerrar el balón ahí, ahora no sé si esto, y vamos a guardar aquí, no, en serio, aquí, si ven aquí, vamos a hacer, ven aquí, aquí, bueno, pues todo lo que hemos hecho no vale para nada, porque si lo hacemos en el menú este, no se graba, tenemos que irnos aquí a estrategia, ¿veis?, otra vez a ver los jugadores que no tenían que estar, vamos a poner aquí, vamos a ver, un momento, a Hamouna aquí, y aquí tenemos a Traoré, que lo ponemos aquí, ¿vale?, ahora nos cogemos a este, y lo ponemos aquí arriba en el banquillo, ¿vale?, y ahora ponemos aquí a Duarte, eso es, ¿vale?, tenemos a Duarte, que por cierto, si Duarte tiene mejor, eh, tiene mejor que este, es que Duarte, bueno, pues este es mejor, fijaos, Merstadt, que es el que está de titular, es más malo que Duarte, incluso Fortes, ¿vale?, pues este lo cambiamos y ponemos a Duarte, y el otro que tenemos que es a Rowey, ahora se ve si es mejor que Fortes, tiene, no, vamos a dejar a Fortes porque tiene más, más fuerza, aunque es más malito, es más malito, pero bueno, tiene más, tiene más, a ver, si comparamos a Fortes aquí con el Harrow y este, Fortes tiene más velocidad que este, ¿no?, vamos a dejar a Fortes, que los jugadores de color creo que funcionan mejor, ¿vale?, aquí hay un media punta que es Smets, a ver si este funciona aquí mejor, sería bueno subir aquí, por ejemplo, a este, ¿vale?, que además Smets puede jugar aquí donde lo entramos, vamos a dejarle ahí como una, como un posible cambio de delantero, ¿vale?, aquí está Rayy, este mejor que este, vale, tiene más fuerza el Cacciati que Rayy, ¿vale?, así que dejamos el Cacciati, aunque hay otro más veloz, bueno, pues este es el equipo con el que nosotros vamos a salir aquí, y aquí tenemos que tocar también intenciones de defensa, ¿veis?, que no estaba, no estaba modificado, vale, pues vamos aquí, guardamos, si lo que tú grabes aquí, sí se queda, ¿no?, entonces el Esparta de Rotterdam nos ha pedido que quedemos, que me ha pedido en este equipo, que quedemos sextos, creo que me ha pedido, ¿vale?, es un equipo modesto, esto es complicado con este equipo hacer cualquier cosa, porque ya vais a ver que no se puede, bueno, aquí vemos, jugamos en Heredon, es esa la foto de auténtica, y aquí tenemos el uniforme, ¿vale?, que está bien, así no va a haber coincidencia de colores, así que vamos a empezar el partido, y como digo, es muy complicado jugar con este equipo, porque es un equipo, creo que es el peor de todos los equipos que yo he manejado, peor que el Sion, peor que el Royal Excel Moskron, y por supuesto mucho peor que el Standard Lijas, este es el más chunguillo, he intentado un traspaso al Milan, me han dicho que no, así que mi gozo en un pozo, he intentado, me gustaría haber jugado Liga Danesa, porque la Liga Danesa tiene un formato muy similar a la Liga Belga, es decir, juegas la temporada regular y después, en función de donde has quedado, hay unos play-offs para puestos UEFA, para ganar la competición, la Liga, o bien para evitar el descenso, eso está tanto la Liga Belga como la Liga Danesa, pero si te vas por ejemplo a esta Liga, aquí se juegan pues los partidos de Liga y punto, no hay después nada al final, y lo mismo pasa en la Liga Española, bueno, pero estamos hablando de la Liga Licenciada, y lo mismo pasa en la Liga Italiana, en fin, aunque aquí solamente hay 16 de equipo, ya digo que no, cuidado ahí, no hay eso, y eso evidentemente le da un plus a las liguillas, ¿sabes? Se hace más vivas, ¿no? Te gusta porque al final juegas más partiditos, y está bastante bien, eso, yo creo que es interesante, ahí me han hecho falta, no me la pitan, le digo que cuesta mucho con este equipo conseguir cosas, pero bueno, vamos a intentar, dentro de la dificultad que esto tiene, hacer lo mejor que podamos, además aquí la mayoría de equipos de esta Liga, fijaos, ¿no? Ya se me mete aquí, es lo más que hemos conseguido, y pasa que esto se va a dar con mucha frecuencia, la mayoría de equipos son de dos estrellas, y hay equipos que tienen tres y media, tienen cuatro, que son el Ajax, el Feyenoord, son los más potentes, después tenemos el, este Vitesse es un equipo potente, el Vitesse, el Utrecht también es un equipo potente, y va a ser muy complicado, pero bueno, nuestro objetivo aquí es quedar sextos, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer el objetivo, y bueno, a ver qué tal resulta de todo esto. Me han hecho falta, es que no tengo tampoco lanzadores de falta potentes, no los tengo, los lanzadores de falta son muy malitos, pero bueno, ya digo que si nos vamos a equipos potentes, es más fácil conseguir las cosas, a mí me gustaría que de aquí me llamaran para la Liga Danesa, y no me va a llamar a nadie, tendría yo que buscar un equipo, eso está muy cerca, y además este no tiene mucha potencia de tiro, ¿no? Veis aquí que hay dos, no se me han puesto aquí, más fácil van a poner a Hamouna, ¿vale? El nuevo, el chaval que ha venido del filial. Hamouna, mira, pues ha conseguido un gol, tío, bueno, Hamouna, bueno, mira, pues ya el chaval ha llegado y ha marcado, de hecho hubo un vídeo de presentación del chaval, ¿eh? Este Hamouna es un jugador que debe existir en el juego, ¿vale? Y ha sido uno de los retirados, o sea, que como llevamos aquí cuatro temporadas se ha retirado y se incorpora, entonces es un jugador que va a tener mucho, ¿cómo se llama? Mucho recorrido, así que lo ponemos aquí, ¿no? Entonces los fichajes, veis, porque está bien de crear facialmente el jugador, la cara está bien hecha, entonces, bueno, pues es un jugador que yo creo que es muy potable para nosotros. Y ya digo que yo no ficho a nadie, aunque estaría bien fichar a alguien, ahora vamos a intentar fichar a alguien porque este equipo está complicado, ¿eh? Hay que tirar del presupuesto, ahora cuando acabe el partido vamos a ver cómo está el presupuesto y vamos a intentar traer a alguien que pueda mejorar esto. Yo, de todas formas, ya no voy a subir tanto contenido porque sabéis que subo mucho contenido de pez porque juego mucho a pez y voy a intentar jugar más en solitario. Voy a jugar yo y cuando haya partidos importantes aquí, pues entonces seguramente suba vídeo, pero de momento, no lo voy a hacer porque cuando juego y comento me desconcentro mucho, ¿eh? Entonces voy a intentar estar más concentrado porque este equipo va a requerir de mucha concentración por mi parte. Así que voy a intentar, mira, es que es imposible, tío, ¿eh? Cuesta mucho, claro, estoy acostumbrado a estandar alieja, que un equipo donde los jugadores eran de 70 de media más o menos y era más bueno que este y este equipo cuesta mucho porque metes el pie y no te llevas el balón, bajas los balones aéreos y no te los llevas, cuesta mucho con este equipo. Pero bueno, ya digo que al final te vas a acostumbrar y que está bastante interesante jugar con equipos así, ¿eh? Que jugar con la Juventus sabe jugar cualquiera, ¿sabes? Que es más interesante jugar con estos equipos así, molesto. Bien. ¿Ven? Muy difícil conseguir banal jugada. No podemos ver, robar, muy difícil robar balones. Ay, qué pena, bien. Eso me lo tienes que dar, ¿vale? Eso del carro, hijo de la compra. Vale, pues déjamelo por ahí que ahora lo guardo yo, ¿vale? Vamos a intentar un regate, pero es difícil, ¿no? De momento estamos jugando bien. Se nos va el balón. A jugadores les cuesta mucho. Ya digo, estos jugadores que estés viendo que he puesto en la estrategia, los extremos derechos y extremos esquilos son jugadores de cantera. Aquí el problema va a ser que cuando empiecen a fallar los jugadores vamos a tener complicaciones. Porque no tenemos banquillo. Pero bueno, eso es también otra gracia que tiene el juego, ¿no? Intentar, vaya patada, tío, intentar pues eso. Ir manejando la plantilla que tenemos y gestionarla, ¿no? A ver, se ha quedado parado y al final lo hemos recuperado. Vamos, bien ahí, bien, ahí viene el otro en ayuda. Este Vitex que estamos jugando es un equipo superior a nosotros. Sí, puedes cogerlo. Es un equipo superior al Esparta, ¿vale? El Vitex es un equipo más potente que el Esparta. Nuestra liga no está con este equipo. Hay otros equipos que son de dos estrellas del nivel de Esparta y ahí es donde está nuestra liga, ¿no? Esos son los partidos como, por ejemplo, el Gulen segundo, que lo hemos ganado, que ha sido el tercer partido el día que hemos jugado. Uy, qué pena. Y ese sí es un partido que teníamos que ganar. Y lo ganamos 2 a 1. Perdimos el primero 0-2, porque siempre se paga la novata cuando llega a estos equipos a ligas nuevas. Después jugamos contra el Azta Alman, un rival muy superior a nosotros. Perdimos 1-2, 2-1 en su campo, en su campo. Y a pesar de eso le plantamos cara, conseguimos, íbamos 2-0 y conseguimos reducir distancia y meternos en el partido. Para el portero. Y, como digo, el Gulen segundo le ganamos. Ese sí es un equipo de nuestra liga, como digo, porque es un equipo de dos estrellas. A ver, por ejemplo, he intentado hacer un cambio de banda ahí a la banda potente y me lo ha dejado a media. No. No. Me ganan en velocidad siempre. Muy bien, muy bien, buena jugada. Ay, qué pena, tío. Me ha cortado. Estamos jugando muy bien, ¿eh? A pesar de la dificultad que tiene, como digo, que el Esparta de Rotterdam es un viejo conocido de los jugadores de PES, porque siempre ha estado en otros de Europa. Viste cómo van jugando esta gente, le están pasando. Pero el equipo, pues, no está ahora en su mejor momento. Seguramente habrá tenido mejores momentos en su historia, pero por lo menos aquí aparece con toda estrella tan solamente. Tiene una media de 65 en todas las líneas. No llega a 70 ninguna. Veis las recreaciones, que, bueno, las recreaciones de casi todos los jugadores de esta liga son hechas con el editor interno del juego y, la verdad, con poco cariño. Podríamos decirlo. Yo creo que se pueden hacer mejor las recreaciones faciales. Están hechas prisa y corriendo. Pero bueno, se puede también uno parar un ratito y los jugadores que uno quiera mejorar, los pueden mejorar. Si vas con un equipo concretamente y quieres que tu jugador se parezcan más, pues tú puedes tocar la cara de los jugadores. Igual lo hacemos un día. Nos metemos en el editor facial y, por ejemplo, de este Esparta Rotterdam intentamos mejorar las caras, a ver si somos capaces con los mimbres que tiene el juego, con el editor. Veis, ¿sabes? Los pases muy bombeados estos porque son jugadores de poca calidad. Vamos a tocar por aquí a este. Mira, ya me ha ganado la posición con facilidad, pero no se complica tampoco el Vitex y tira fuera, ¿no? El Vitex también es un viejo conocido de la afición de Europa porque es un equipo que ha jugado en muchas competiciones europeas. Oh, qué mano, tío, qué tiro, tío. Es muy conocido, ¿no? Por lo menos en la UEFA se conoce. Y no sé si hubo alguna Champions. Yo creo que si hay alguna participación en Champions se ha podido tener. Qué pena, tío, podría haber entrado. Y como digo, cuando llegamos, pues la química del equipo no es fuerte, ¿eh? La química del equipo, como vemos aquí, pues no sé si aparece este 80, pero puede ir mejorando. Y cuando mejor, los jugadores tendrán más rendimiento. Parece que no, pero sí lo van a dar. Bueno, ya tengo esto aquí, pero nos robamos. Vamos a tocar atrás. Ahora yo ya digo que estamos jugando fuera de casa, pero teniendo en cuenta que vamos ganando y que el equipo que tenemos enfrente es muy superior a nosotros, estamos haciendo un partidazo. Ay, qué pena, tío. Que estoy jugando también con la cámara grande. A veces pongo, como sabéis, la amplia dinámica personalizada con el máximo de zoom. Y con ella, pues me apaño mejor que con esta, pero bueno, vamos a jugar con esta. No, no, vete para el centro ya, ni para el centro ni para nada. Es un fallo de posicionamiento de jugadores, tío. Hemos ido a seleccionar el lateral. El defender central ha seguido saliendo a la banda y ha dejado el centro libre, dice. Es que así no se puede, macho, es que así no se puede. Los jugadores hacen movimientos que yo no les pido. Movimientos estúpidos y eso es lo que ha provocado que nos marcan en el gol. Pero bueno, ya dije que esto no es nuestra liga. Pero bueno, no quiero tampoco perder partido. No llegan a los balones cuando son pases sencillos. Hemos tenido ocasiones para ampliar el... Oh, qué mal, tío. Para ampliar el resultado, pero no hemos tenido suerte. No lo hemos hecho aquí siempre. Aquí ya digo que está el Vitesse, el Utrecht, el... ¿Quién más? Evidentemente el Ajax y el Feyenoord son equipos muy superiores. Junto con estos dos que he citado, son superiores a mi equipo. Entonces, estos equipos... No podemos hacer más que plantarles cara y si sacamos algo positivo de aquí, bueno. Porque el equipo no da para más. Y ahora en el segundo tiempo empezaron los jugadores a desfondarse. Y tendremos que hacer cambios, ¿no? Los típicos cambios de los laterales. De todas formas, hacemos unos buenos movimientos. Ay, qué pena, tío. Hacemos buenos movimientos, pero oye, me la han parado, tío. Me la han parado. Oh, qué mal tiro, tío. Pero veis cómo se escucha mucho en el partido el nombre de Hamuna, que es el que hemos subido del filial. Un jugador que le estaba ahorrando 12 millones de euros, que vale más que la mayoría de la plantilla que tenemos. O sea, hay muchos jugadores del filial en estos equipos que son perlas. Son jugadores que se han retirado y que los genera la máquina. Según me comentaron. Cuidado. Y entonces, bueno, pues ahí te puedes encontrar jugadores muy curiosos. Lo que pasa es que están un poquito desarrollados y hay que ir... A ver, metiéndole un poquito de horas y experiencia a los jugadores. Este... ¿Quién es este? No dimos ofreza apoyo por aquí, tío. No, no dimos ofreza apoyo. El balón. El balón. Oh, qué pena, tío. Ay, tío. Mi propio jugador me estorba, tío. Oh, y hemos tenido el segundo gol, tío. Además, no estamos teniendo suerte. Estamos haciendo un buen partido, pero no estamos teniendo suerte. Mi propio jugador me ha estorbado. Bueno, no pasa nada. La defensa es muy indeblita. Oh, no, no, no. Uy, uy, uy. De momento está todo el mundo bien. Ya digo que el portero, tengo que buscarme un portero más bueno y un central ahí que mande. Eso lo hicimos, por ejemplo, en el Royal Eastern Moskron. Buscamos un portero de 70 y buscamos una defensa de... Un defensa de... También de 70 que le diera ahí empaque a la línea defensiva. No, ahí no le da para abajo, tío. No había nadie en la frontal. Pero bueno, que no... Que el tema de los likes o dislikes no era por... Por echárselo en cara a nadie. Por supuesto que no. Es que al decirme que se le ha dado un like y veo que yo tengo un like puesto ahí, digo, bueno, pues entonces, de septiembre, se ha equivocado y a tocar dislikes. Pero vamos, que no pasa nada. Si quieres darle y se lo da, pero vamos, que yo sé que no viene de tu parte. Que ha sido algún marrajete. Bueno, yo no tengo por qué gustar a todo el mundo, ¿no? Evidentemente, yo siempre digo eso. Que yo intento, pues, llegar a todo lo que puedo, pero que cuesta, ¿no? Venga, se acabó ahí. Va, y no va a llegar. Ahí llegamos. Uy, qué buena mano. Yo creo que estamos haciendo un partidazo para lo que es el Esparta, ¿eh? Que no lo sabe usted de bien, que lo que lo está manejando soy yo. Y no sabe usted de bien lo que es el Esparta, ¿eh? Que estamos aquí viéndolo, y parece que es un equipito muy competido, pero que no veas, ¿eh? Y después, tenemos que ver cómo los porteros nos sacan constantemente todos los balones, porque es que no vea el portero de enfrente, este de aquí, del Pites, lo que está parando. Lo más grande, es que después los jugadores son perdidos desgraciados, porque a pesar de que llegan muchas veces, como tienen estadísticas bajas, los porteros paran todos los balones. Tienen más facilidad para parar. No es lo mismo que shoot mi jugador que shoot Cristiano. Si shoot Cristiano, pues como va a hacer mejor, tiene más estadísticas, el portero se lo va para menos. Es que es así. Eh, doblemente complicado. Y ganar balones también, porque es que de duda que me está dando hasta aquí, y a pesar de eso he conseguido recuperar el balón, ¿vale? Vamos a tocar aquí. ¿Veis que no se escucha el golpeo de empeine? ¡Clang! No se escucha. ¿Por qué? No, menos. Y dale otra vez con tocar para dar ya, tío. Al final palmaremos el partido, porque no sé yo que esto suele pasar. Es que tienes el balón controlado y te lo quitan. Ya te montan aquí contras, muy peligrosas. No estamos rechazando el día de jugar, ¿eh? No nos hemos metido atrás en ningún momento. Que es lo que haría cualquier equipo en mis circunstancias. Va a ganar 1-0, me meto atrás y aguanta el tirón. No, no, eso no estamos haciendo. Estamos dando la cara y vamos por el partido, haciendo un juego muy bueno, ¿eh? Desplegando un juego muy bueno. Venga, venga, dóblame, dóblame. Te estoy esperando. Vamos. Bueno, conseguimos un córne. A ver si hay que hacer algún cambio. Algún jugador que esté agotado. De momento está todo el mundo bien. No hacemos cambio, ¿vale? Vamos a intentar aguantar máximo. Bueno, ese era un buen córne. Estaba bien lanzado. No lo han pillado. Uf, también era buena esa, ¿eh? Está muy jugando bien, yo creo, ¿eh? Abuma está con mucha participación, ¿eh? Ha cogido la rienda y el tío está muy bien. Irá mejorando con el tiempo. Fíjate ahí. Ahí te meten ese balón filtrado. Venga, venga, ahí. Bien. Hombre, el portero tampoco, aunque no sea muy bueno, tampoco está manco. Y ya ven, si se la ponen a huevo, pues el hombre va a funcionar. Ahora sí ha hecho el empeño total, pero no vamos a llegar. ¿Veis? Es que ni los jugadores se mueven bien, ni los pases se hacen con la misma exactitud que podría conseguirse en otro equipo. Ahora sí vamos a tocar lateral derecho. El lateral izquierdo también lo vamos a tener que hacer cambios. Porque está cansado. Y no queremos que se nos recibe nadie, porque con este equipo, ahora veremos una cosita cuando acabemos el partido, que son la resistencia al desigual de nuestros jugadores. Ya sabéis que en el otro equipo que teníamos, el estándar de Lieja, había jugadores como el extremo izquierdo Charly, el delantero de Copp, y el otro delantero Gugularé, que es que tenía la resistencia al desigual nivel 1 y constantemente un partido si tú no estabas lesionado. Pero ahí tenían mucho fondo de armario, tenía mucho banquillo. Y cambiábamos y no había problemas, pero no se notaba, ¿sabes? Eran buenos jugadores. Pero aquí están muy cortitos. Yo digo que tenía que subir a tres jugadores del filial porque no había, ¿no? No había, no había material, sobre todo en ataque. Hay dos en dos delanteros centros y dos extremos y nadie más nadie subió. Dos extremos y un delantero que he visto buenecitos. Que de hecho uno es Amuna, que está jugando. Traoré está jugando por la izquierda, Amuna por la derecha. Y un delantero que podríamos sacarlo. Vamos a sacarlo ya que estamos. Vamos a sacarlo, vamos a hacer que debute. Vamos a quitar a este, a H, y vamos a poner al nuevo, que es Rivas, ¿vale? Que este es el que sacamos de aquí del FIAS. Vamos a poner arriba y que salga, ¿vale? Vamos a hacer que debute. Debutan todos los del filial, ¿no? Esto está bien, porque hace que sea más dinámica la Liga Master, que te guste, ¿verdad? Que tú veas cómo los jugadores van evolucionando. Lo puedes ver en sus gráficos de revolución, de evolución, perdón, digo, de revolución. Venga, hombre, por Dios. Me ha meto con el chile en la edición, ¿no? Eso es ya un poquito ofensivo, ¿eh? Vale, buena, buena. Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Y de ahí podríamos ver que está pendiente, a ver si se puede robar. Mira, ha cogido un tiro el balón cuando me lo iba a llevar yo, tío. Estamos en el 81, pero nosotros, ellos van al ataque ahora un poquito más, ¿vale? Han salido arriba porque van perdiendo y quieren ganar. Lógico. ¡No, tío, te equivocas! ¡Ay, cuidado, cuidado! Bueno, me equivoco dos veces o tres seguidas. Pero eso no es culpa del equipo. O sea, del equipo que tengo es culpa mía, que ahora me he equivocado yo, ¿vale? Pero bueno, rectificamos que paséis más gente. Vamos a hacer un cambio de banda, a ver si sale. Pero ahora ha salido bien. Pero veis que trabajito, tío, que después lo controlen, tío. Es que es muy difícil. Bueno, vamos a ver si al final no vamos a tener aquí tontería. Ahora sí nos va a meter un poquito más para atrás. Nos vamos a meter un poquito para atrás. Sí, el botón de la cruceta me falla. Vamos a tener un poquito para atrás. Ahí, ¿vale? Que no pasa nada, que un punto aquí creo que es un punto muy bueno. Esto es un rival muy complicado para nosotros. Mucho cuidado aquí ahora en cometer fallo. Buen cambio. Ese balón es bueno. Ah, fuera de juego, tío. Sí, puede ser que esté fuera de juego. Sí. Tenía que haber mirado ante el radar. Ahí me equivoco, ¿veis? Es que cuesta mucho. Porque los jugadores no son de retener la pelota. Fijaos. Que aunque ha ido a mi defensa, al final ha rematado el delantero. Es que es muy difícil con este equipo garantizar que porque tú saltes a por un balón te lo vayas a llevar. Que no, que no, que no funciona así esto. O en cambio de primeras ahí, no era fácil. Aquí ya no vamos a llegar. Regalamos la pelota. Tres minutos de descuento. Ya vamos a quitar las instrucciones de ataque porque ya no nos interesa eso. No queremos que se muevan los laterales hacia arriba, que se montan en sus posiciones. Y no nos interesa dejar que salga. Claro, es que uno ve el partido como se ha desarrollado y realmente tendríamos que haberlo ganado. Porque ahora vamos a ver las ocasiones a puerta, de tiros a puerta. Y nosotros tenemos muchas más que el equipo rival. Lo que pasa es que, como nuestro equipo es lo que es, un equipo modestito, pues... Al final cuesta muchísimo que entren las cosas. Porque al tener un bajo porcentaje de efectividad de cara a portería, los porteros se hacen más grandes, ¿no? Digámoslo así. Los porteros se van a hacer más grandes, ¿vale? Lo hemos intentado hasta el último momento, ¿eh? Hemos hecho ahí un balón picado y creo que sacamos un resultado muy bueno de aquí, ¿vale? Bueno, el resultado. El Parta de los Terán no es un equipo que pueda venir aquí y ganar. El Vite tiene un equipo más potente que nosotros. Así que, bueno, vamos a ver las estadísticas del partido. Está una liga realista, con vallas publicitarias, con vídeo introductorio, con el balón, con el logo en las repeticiones de jugada. Hemos tirado 10 tiros, ¿eh? Hemos pegado más tiros que ellos. Tenemos que haber ganado, pero bueno. Ya digo que la efectividad de Caragol es algo que debemos ir mejorando con el paso de las jornadas. Bueno, vamos a ver en qué puesto estamos. Nos mantenemos ahí. Nuestra posición es la sexta, que es la marca de Groningen. Estamos a tan solo dos puntos. No está mal, ¿eh? Y estamos también un poquito... No, ahí muy cerca de los puestos de descenso, pero bien. Un partido ganado, un patado y dos perdidos. Pero bueno, nos han tocado en la Z almar y nos han tocado y equipos complicados, ¿vale? Y el primero que ya digo que se apagó la novatada. Antes de jugar el siguiente partido y terminar el vídeo con eso, vamos a ver aquí una cosita. Bueno, ahora viene el Groningen. Un partido importantísimo. Este partido es crucial para nosotros. A ver qué dice aquí. Vale, esto es un jugador que teníamos que renovar. Vamos a renovarlo. Que tendría poco contrato. ¿Vale? En un defensa central. Que el contrato acaba en 2023. Aceptamos las condiciones y acaba el contrato en el año 2026. Y interrumpimos las negociaciones. Esto de aquí. Y ya está. Bien. En el filial no tenemos a ningún portero potente. Valor de mercado, no. Tiene que tener un valor de mercado potente. Que no lo vayan. No. No son porteros potentes. Mira, aquí hay un lateral derecho. También buenecito. Esto lo vamos a subir. ¿Vale? Que siempre vamos a tener buenos jugadores. Si es mejor que el que tenemos. Yo miro aquí normalmente. Que tenga. Por ejemplo, este que vale 10 millones. O este puede ser buenecito. Y si no. Lo vende. Tiene que sacar dinero. Tiene 56 millones de euros de presupuesto. Mira, este vale. A ver. Este es medio centro defensivo. Fabiño. Y aquí hay otro que es Caelo. ¿Vale? Lo ves Lima. El otro lateral izquierdo. Mira, este. A ver quién es. 8 millones. Este lateral izquierdo. Es rápido. Muy rápido. Van Holt. Lo que pasa es que defiende poco. Sube los días. Vamos a tener más laterales que la madre que me trajo. Pero bueno, déjalos ahí. Y irán jugando poco a poco. ¿Vale? Solo. Vamos a ver si hay alguno más que haya aquí. Buencito. Vamos a ver por aquí. Este también es bueno. Un defensa. Esto va a tener otro medio centro. Otro. Otro defensa. Fin. Otro lateral que no sería malote. Otro lateral izquierdo. Kudriazov. A ver. No está mal. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver aquí en mi equipo una cosita. A ver la resistencia a la lesión de los jugadores. ¿Vale? Mira. Este resistente a lesiones. Más o menos otro modo está bien. 2, 3. 2, 3. ¿Veis? Está bien. La resistencia de desimiento de otro modo tiene 2. 3. Algunos. No hay ninguno que tenga uno. Con lo cual más o menos van a aguantar. Jugadores con una característica esa con uno. Pues ya sabéis que son carne de cañón. Bueno. Aquí tenemos el U3. Que también está ahí. El Vite está en decimos primer puesto. No está presionando nuestro. Lo hemos cogido un puntillo. No tenemos distancia. Bueno. Ahí también me he hecho. Con la... Me he hecho... Jugamos en otro estadio. Que es el Esparta Stadium Headcastel. Es un estadio modesto. Como veis. Vemos si aquí algún jugador con amonestaciones. O que esté agotado. De otro mundo bien. ¿Vale? Este tiene de post. Mejor que los que están. Sí. Los que están son mejores que este. Que post. Y los que tengo aquí yo. Este es mejor que este. A ver. El post es más... Como más... Más atacante. Este... El Mestad es más defensivo. ¿Vale? Este es un medio centro atacante. Si lo pongo aquí. ¿Qué hace? No. A ver. El post este. Aquí yo lo pongo aquí. ¿Qué hace? Baja. El rendimiento. Y aquí baja. Y aquí baja. Es que no es su posición. Claro. Bueno. Venga. Vamos allá. Vamos a ver los uniformes. Conciencia de colores no hay. Pero muchas rayas veo yo aquí. Venga. Sí. Pero está bien. ¿Vale? Verde y blanco. Y el otro es rojo y blanco y negro. Mmm. ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! Groningen, yo voy a poner esto Aquí tenemos el partido contra Groningen Perdón, voy a poner esto un poquito más ofensivo A ver si somos capaces de sacar el partido aquí Porque este partido es fundamental para ir subiendo puestos Esto sí es un equipo que ya están aquí Aunque la liga está empezando El Groningen es un equipo que tiene también más potencial que nosotros Pero bueno, vamos a intentar Como digo, ir subiendo poco a poco, ¿no? Es difícil, tío Vamos a hacer una cosa Vamos a probar con la cámara amplia y dinámica ¿Vale? Que quizás para este equipo Que no es tan potente y tan fiable A la hora de defender y a la hora de colocarse Pues nos venga mejor, ¿no? Vamos a intentarlo por aquí Yo creo que sí, que esta cámara nos va a venir muy bien con este equipo Vale, sí, nos va a venir mejor Porque ¿qué pasa? Que esta cámara para este equipo nos viene bien Porque este equipo no se me coloca a los jugadores como yo quiero No, va a ser más difícil que creemos, que creamos ocasiones Entonces, esta cámara aquí nos va a venir mejor La cámara cercana para equipos más competentes viene muy bien Pero para equipo un poquito más chunguete Interesa esta Ahí me roban Hay que tener paciencia con este equipo Es que esas jugadas ahí son ya jugadas finales Que si te sale bien el tema Pues entonces consigas ahí un gol, ¿no? Pero Si no me roban ahí Yo ya fusilo al portero Entonces, claro Son jugadas Mira, esto es lo que no puede ser Esto es lo que pasa con estos equipos, ¿veis? Ya tenemos que tirar aquí con este Este se quiere meter para la portería Bueno, más o menos Hombre, tampoco son cojos No mis jugadores Algo así Aquí viene muy bien esto Ay, ya se acabó la jugada No pasa nada Todas las jugadas en el fútbol no salen Si todos salieran Entonces habría multitud de goles todos los partidos Ese pase, por ejemplo Tenía que haber salido bien Pero en fin La máquina decide que por las características del jugador Y como ha hecho el pase Pues no llega Y por el que tiene enfrente también, claro Entonces influye Son números matemáticos Cuidado ahí Lo que tiene que hacer es cometer errores Si no marcan un gol Que sea porque la máquina hace una pedazo de jugada Y ya está Pero normalmente Suelen provenir de errores nuestros Errores en la entrega Pases mal hechos en el centro del campo Que generan contras Porque mi equipo es de mucha posesión Ya sabéis que tenemos dos planes de ataque Uno con pase corto y posesión Y los jugadores muy cerquitos unos de otros Y otro con pase largo Y contraataque Que ahora mismo es el que tenemos puesto Aunque quizás aquí tendríamos que tirar Por el posesión Que es el que acabamos de activar Y ahora va Esa Yo creo que le he sacado El balón muy bien Y va el tío Y me pita falta Pero bueno Menos más que no vamos a sacar a Rojas Yo le he sacado el balón limpiamente aquí Yo he notado que lo he sacado limpio Veis Saca el balón Y dice que falta Además Una falta muy peligrosa Esta falta Ya os he dicho Que para evitar Que nos metan el gol Hay que intentar saltar Justo en el momento La barrera es que hacer La que suba Que salte Que se le dé Justo en el momento En el que el balón vaya a pasar por aquí Y así evitamos Ahora no lo he conseguido Por lo tanto Hay del balón al poste Podría haber entrado Perfectamente Tenemos que buscar Perdóname Pero se me había Se me había Acabado la batería del mal Tenemos que buscar En el mercado De fichar Como digo Un portero Y un buen central Que le den empaque A la defensa Más seguridad Lo que pasa Que a los centrales Que yo voy a poder Meterle el diente Oh tío Que pena O todo Mira al final Al final Me ha Me ha salido bien El tema Del De los rechazos Y los rebotes Hemos conseguido el gol No vamos a bajar El nivel de ataque y defensa Vamos a adelantar Cuál está Porque mi experiencia Me dice Cuando hacemos eso Normalmente Perdemos el partido O nos la empatan Así que Ahí hemos tenido suerte Y nos ha caído el balón Así que bueno Para una vez que nos cae el balón Yo tengo aquí el mando cargando Creo que está cargando Entonces bueno Estas ligas Como la liga holandesa Sobre todo La liga danesa Y la liga belga Son muy interesantes La liga danesa Y la belga La holandesa Porque tiene un formato diferente Es decir Juegas la temporada regular Y después En función de la posición En la que quedes Hay unos play-offs Que te dan acceso A algún premio Si lo consiguen Que no suele ser fácil Nosotros conseguimos Con el Royal S en Mocron Quedar en los play-offs Quedamos quinto Subimos un puesto Conseguimos el sexto puesto En la fase regular La temporada regular Y en esos play-offs Conseguimos subir Un puesto Pero claro Partíamos como sexto Y es más difícil ¿No? Subir Queríamos haber conseguido una UEFA Pero no pudimos Había que haber quedado Cuartos Pero estaba complicado Ahí ya te tocaban Los equipos más potentes De la liga Y nosotros no teníamos Un nivel para eso Pero aún así Le peleamos Y yo de hecho Cada vez que me voy a un equipo Lo dejo montado Y perfilado Para que las siguientes Ediciones De la liga O de la copa Que haya en su país Se defiendan Y consigan Buena Buenos resultados De hecho No veréis a mis equipos Descendiendo A los que yo he manejado A todo lo contrario Son equipos que pelean Por cosillas ¿No? O al menos Están holgados A la hora de pelear Por lo que es la permanencia O al menos Tenemos el partido controlado El Groningen Está ahí un poquito Grogui Nunca mejor dicho Y aquí estamos A ver si conseguimos Aumentar la ventaja No, ahí no No me ha mostrado El jugador No me muestra Desmarque Así que te digo Cambio El registro Si no veo Si no veo Movimiento por aquí En contenciones Tocamos para atrás Y seguimos Y buscamos Por ejemplo Ahora se ha abierto aquí Pero ahora me cierran Pues nada Por para atrás Toca aquí Aquí a la banda Ahora me han cerrado Pero bueno Más o menos Ahí Bien Esta cámara es muy amplia Y me permite a mí más Tocar Se me echa encima Ya sabéis Como te echa encima La pierdes Así que para atrás Y vuelta a empezar Hasta que veamos Que aquí se abre el equipo Bien Que están metidos atrás Esperando que cometa el fallo Para robarme Aquí por ejemplo Ahí podría haber Chutado Ahora el equipo Claro Te coge con todo el equipo En fase ofensiva Y hay que tener mucho cuidado Estamos en fase ofensiva Y hay que tener mucho cuidado Aquí Vamos aquí al centro Colocado 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 Para atrás Vamos poquito a poco A ver Me hace el desmarque No No me lo hace Bueno Buen tiro Hemos acabado la jugada Yo digo que no es fácil El equipo No quiero que me cometa errores Porque después No es capaz De retener la pelota Es el que intento Que no No toquen A los jugadores Contrarios Porque La capacidad de retención De balón Que es una estadística Que tienen los jugadores Estos no la tienen desarrollada Mucho El balón Ahí por ejemplo Y va a jugar No pita falta Pero ahí vi un choque Que bien podría haber sido falta Y ahora Me deja todo el equipo Descolocado Que está ahí esperando El balón ofensivo Y lo que pasa Que lo hemos hecho bien Y ahí me corta el balón Y ellos El Groningen Está en eso Esperando que yo falle Un balón ahí Para tirarse Para arriba A la contra Muy marrajo Está ahí esperando ¿Vale? Siempre cortan muy bien Las líneas de pase Y la máquina juega Así de esta forma Y es complicado Como cometa un error Te lo hace pagar Bueno Ahí hemos hecho Una buena jugada Aunque ha sido Hemos rematado Está bien Hemos tirado cinco tiros Y ellos solo dos tiros O sea que Es lógico que vayamos ganando Y un 80% de posesión O sea eso Dice muy a las claras Que el balón ha sido nuestro O sea si tienes el balón Tú no tienes el otro No te puede hacer peligro Pero hay que intentar Meter goles Con esas posesiones tan largas Aquí por ejemplo Ahora me tengo un balón Muy primitivo Ahí detrás de la espalda De la defensa Pero como no tengo defensa Rápido Me puede montar un lío En un momento Con ese tipo de juego Porque yo por ejemplo Recuerdo que con el estándar Hacíamos así Pla, pla, pla Y rápidamente Nos presentábamos aquí Ya en la delantera Ahí ya fallamos el pase Estúpidamente Es nada más que Ha fallado el control Pero a pesar de eso Me ha costado recuperarlo Y no me fío de esta gente Un pelo Porque no son fiables No son fiables Uy, qué buena jugada Tío Que bien se ha revuelto El tío Y ha chutado Y ahora El portero como siempre Pues está siempre Muy Va a dar rondas Muy acertando Lo que hace Oh, palón al palo Ha dado el palo Vamos a ver la repetición Porque ha pasado al palo Y ha dado el palo Mira, mira, mira Al palo Por fuera Pero no en el palo Bueno, pues ya llevamos ahí Varias jugadas Intentando meter otro gol Y Y el problema que tiene esto Es eso Que Después veremos Como el otro equipo Y a pesar de eso Nosotros seguimos jugando El ataque No nos hemos metido Atrás Ni nada de eso Bien, bien Somos conscientes De que a mejor defensa Un buen ataque Haciendo uso del símil Publilístico Y Mira, mira Si es que no me hacen Ni los pases sencillos Por delante De los jugadores No me lo hace Me ha ido Hemos fallado Hemos perdido Un ahogado De ataque Nuestra Tontamente O sea Que no es Que no es culpa mía Que es que Los jugadores Nos dan más de sí No dan más de sí No, no dan más de sí Hay que estar muy pendiente Esta cámara Al pez Siempre le cuesta manejar O sea Enseñarte Por delante La cámara Se queda parada Se queda muy atrasada Y te deja siempre Los jugadores Fuera de plano Eso es lo que está esperando Mira, mira, mira Y la ha conseguido La ha conseguido La ha conseguido He fallado ahí Pasa que he robado Tío Pero Es que eso es lo que estáis deseando Fallar ahí Que falle yo ahí Además ya digo Que estos jugadores son Vamos Me da miedo avanzar con ellos Porque no Porque no me dan confianza No, no, ahí no era el pase Ahí no era Era arriba Y lo hace mal Lo que pasa es que tampoco son Una del otro mundo Aunque el Rödingen Ya veremos después Si me da tiempo Que es un equipo De más potencial Que el mío No estoy aquí Dando vueltas con la pelota Estoy intentando conseguir Avanzar con criterio Esto es lo que no es positivo Esto es lo que no es positivo Ya perdemos ahí el balón Y ahora cuesta mucho Que los equipos se replieguen Este equipo Estos jugadores Cuesta mucho Se replieguen Y estos ven a tocar Ven a tocar Quizá el momento De bajar un poquito El nivel de ataque y defensa Ponerlo en En normal Vale Que ellos tampoco Se están comiendo mucho El tarro Así que vamos a bajar Normal No es defensivo Es normal Oh No robamos nada Tío, eh Nada, eh Nada Mira, hemos pasado por delante El tío Nos hemos robado Vamos a sacar largo Nada Bueno, lo hemos conseguido aquí Tenemos que tocar atrás Mantener la posesión Cuidado Tenemos que hacer partidos Muy buenos con este equipo ¿Eh? Porque no podemos otra cosa Mira, ve Ahí va a hacer pase Y ya te lo cortan Nada Hay una casa No Se pueden hacer faltas Entradas Por arroz de hierba Se pueden hacer Es una falta Vale Pero por lo menos Conseguimos que el equipo Se coloque Vamos a ver si hay algún jugador Aquí El lateral izquierdo Va a ver que cambiarlo Vamos a cambiar Ponemos a Mica Pinto Que es un jugador Que estaba ya en el equipo Aunque ya sabéis Que tenemos ahí varios nuevos Vamos a ver Si los que tenemos Son mejores que estos Evidentemente Me da igual Que tenga fotos realistas O no La cosa es que tenga cara A mí no Lo que no me gustan Son los jugadores Que no tienen recreación De mini cara Eso me lo suelo quitar Encima Aunque sean buenos Porque quiero que salga una cara O algo en el juego ¿No? Hago cuidado ahí Porque despejamos Y lo que hacemos Deja el balón muerto ahí A ver Ahora mira Mete el pie Pero te salva la entrada Te salva la entrada El tío ¿Verdad coraje? Porque el que me está haciendo eso No es mejor que yo ¿Sabes? No es mucho peor O yo no soy O no es mucho Eso es No es mucho mejor que yo No A ver Tío Te lo cortan todo ¿Veis cómo se coloca la máquina? Siempre perfecta Mira, mira Mira, mira No me deja llegar, tío Que no puede ser, tío Que no puede ser Que cuesta mucho Cuesta mucho El equipo cuesta mucho Aquí me tengo que parar Cuando tengo una polla Ahora sí Vamos a ver Poquita poco voy llegando Pero Nada, tío No me sale el rechace Ni nada No, no Que yo esté reduciendo los riesgos Y los otros no Que están ahí Haciendo lo mismo Están buscando nada más Que la contra Mira, ahí el balón Por ejemplo Me ha salido Ha hecho un raro Extraño Me ha hecho un extraño Que no sé Se ha ido para atrás Y de buen tiro Y le ha parado el defensa Lo ha cerrado El defensa Era un buen tiro Y lo habían colocado ahí al palo Pero el defensa estaba delante Y no nos ha dejado Cierra tú Eso debe ser mía Que es un balón forzado Lo hemos anulado por completo No han conseguido Crear ocasiones Que no es fácil Como digo Con un equipo De nivel 60 Que no tenemos No llegamos a 70 Ninguna de las líneas A pesar de que se llame El Esparta de Rotterdam No vaya a creer nadie Que este equipo es Ay, qué pena Buena jugada Pero no llegamos nunca Siempre nos quedamos Un poquito ahí A las puertas de todo Quita el pase Esto de ahí fuera Vale, bien, 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 bien Mira, al final El mismo jugador se va A la línea de banda Y perdemos la ocasión Bueno, a ver A los jugadores más que cambiar Vamos a cambiar Al lateral derecho Vamos a poner a Braith A Raith Y sacamos un poquito de refresco A Raith O sea, Raith por Abelis Venga Son genéricos De hecho con el editor interno Pero bueno A nosotros no nos da igual La cosa de jugar E intentar que el equipo Consiga la sexta plaza Que es el objetivo Mira, no llegamos tío Ni porque se equivocan Haciendo el pase Mira ahí Pase medido Como siempre La magia tiene una definición De una Sí Una Es casi Esa actitud de cirujano Cuidado que En la jugada más tonta Y encima Le tira al tío Vamos a sacar Al nuevo delantero Que este está ya agotado Y refrescamos La defensa y ataque Para los últimos minutos Ya si vamos a meterme Un poquito atrás Porque ahora mismo ya Con tres minutos Quedan aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos a presionar ahí Que no jueguen tranquilos Cuidado, cuidado Que ahí le ha caído el rebote Bien rodado Vamos a tocar ahí El largo por compañero Bien ahí Oh, vaya alternativo El pase tío Cuidado que ahora están ellos Muy impresionantes ahí Venga hay que aprovecharse Mira, mira Es increíble tío Es increíble Hay que hacerle falta Es increíble O sea, me ha hecho así Más supply Me ha quitado el balón Tío Es que eso es lo que pasa Con este equipo Que es que es increíble Vamos a sacar la tarjeta Porque me la va a sacar Pero siempre me agarro Te saca la tarjeta Venga, hambre Por Dios ¿Este quién era? El Traoré Y ya me lo echa tío Nico Berken Se llama No, eso no es el nombre Venga, tío Yo no sabía que tenía Tarjeta amarilla Pero bueno Había que hacerlo Porque nos quedamos ahí Se iba para adelante Y no quería yo Pues nos quedamos Con uno menos Además Próximo partido El J. Fortes Pues no jugará Vale, venga Ya tenía que pitar Más rasgo Mira, vamos a tener una más Tío Pero bueno Si vende más uno Tío Porque no quita Tío No sé No sé Bueno Ya No Habrá todo el equipo Arriba Porque no creo Ya que vaya a venir Aquí nadie Ya O sea No 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 No